Las palas asesinan, siempre han sido las vecinas Me invitan a la muerte si mañana no respiras El ego de mi barrio y el odio de mi contrario Hacen que las sirenas se hagan presencia en el barrio Somos barrios y el achotango tocho Son los drogas y cogerte un montón Los fileros aquí en el pantalón El más loco del vecindario soy Somos barrios y el achotango tocho Son los drogas y cogerte un montón Los fileros aquí en el pantalón El más loco del vecindario soy Antes de matarlo yo lo serán los malos Asesinato por fileros pesados En la escuelita cuando pude recordarlo Que con las drogas puedo darme pa' un pocado En los emaporos asaltos bien armados Sácate todo si no aquí te desplomamos O la ganancia comprábamos más mercado O la robamos así es el vecindario Somos barrios y el achotango tocho Son los drogas y cogerte un montón Los fileros aquí en el pantalón El más loco del vecindario soy Somos barrios y el achotango tocho Son los drogas y cogerte un montón Los fileros aquí en el pantalón El más loco del vecindario soy Y es que aquí todos somos barrio, compaibí Y para que sepan, compa Oscar Cura tinta roja Cordel En la esquimita nos fumamos una bacha Al tiro perros se arrima la placa De los mañacos aquí tenemos la placa Que nos protege pa' darles con la matraca Ya somos barrios y todos somos hermanos Venga vecina pues que tanto anda mirando No se despiden si la quiere le robamos Contra su chante y todo le basculamos Nunca se olvidan a los perros tras las barras A los contrarios le damos con esta vara Rejando el sitio donde solo estos muchachos Andan ribando así es mi vecindario Somos barrios y la chota noto Son los drogas y cogerte un montón Los fileros aquí en el pantalón El más loco del vecindario soy Somos barrios y la chota noto Son los drogas y cogerte un montón Los fileros aquí en el pantalón El más loco del vecindario soy El más loco del vecindario soy El más loco del vecindario soy El más loco Presidado soy